¿Qué pasa brazos troncos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MotoGP con una cosa muy especial que sabéis que es... Que falta un día menos, que falta un día menos, que falta menos de 3 semanas Y ojo porque hay algo también muy importante, es que falta 16 días para que empiece MotoGP el primer día de entrenamientos Pero ya solo faltan 10 días para que empiece el primer fin de semana de carreras de Superbikes Estoy agonizando hermanos, agonizando Pero vamos a cambiar, como ya sabéis, si eres nuevo en este canal no lo sabrás, tenemos una cuenta atrás aquí maravillosa Que nos medio tapa la puerta, pero ahora lo solucionaremos primero cerrando la puerta, segundo cambiando el número Y cuántos días nos faltan para que empieces el primer día del fin de semana de MotoGP de Qatar Que es el primer fin de semana de carreras del 2020, que tanto lo estamos deseando, al menos en MotoGP Y por tanto, cada día que bajamos un día, pues hacemos un piloto con el nuevo dorsal que nos sale de los días que faltan ¿Vale? Así que si no lo sabías, pues ya lo sabes, vete preparando uno para el 16, mientras cambio de número Suscríbete al canal con ese botón rojo mágico que llegues ahí, maravilloso Activa la campanita para que te queden todas las notificaciones Me va a dar un colapso, le mete una hostia a esto Y al que se ponga por delante, si Carmelo Zpeleta, Novita, vamos a por ti Vamos a por ti Y no quiero decir nada, si no sabes de lo que te estoy hablando Importantísimo, vete al vídeo de ayer Aquí arriba, porque ayer hablamos con Carmelo Zpeleta y tuvimos un careo ahí, eh Nuestros más y nuestros menos Y si, brothers, ya solo faltan 16 días Y hoy voy a decir, por ejemplo, un piloto que tampoco es tan famoso Pero por cambiar un poquito y no siempre estar diciendo los más famosos Es que voy a decir a Jules Klusel con el número 16 Piloto que tuvo sus mejores momentos de su vida en el Mundial de Supersport Cuando, bueno, en el Mundial de Supersport 600 Cuando corrió con el equipo AMV Augusta, perdón Y evidentemente, pues estuvo a punto de ganar el Mundial en muchísimas ocasiones Y de no ser por la fiabilidad de aquella moto Habría ganado en más de una ocasión seguramente el título mundial Pero finalmente se le escapó Hoy en día sigue en activo en el equipo de Yamaha Con una R6, porque hoy en día parece ser que si quieres ser rápido Tienes que tener una R6 de las nuevas, sí o sí Y quiero que me dejes tu comentario con el piloto, con el número 16 En los comentarios, por supuesto Y a ver si por casualidad, pues me desvelas algún piloto que o no conocía O no recordaba, o no sabía que llevaba el número 16 ese día Y es que hoy tenemos que hablar de dos cositas muy importantes La primera de todas es que ayer MotoGP se convirtió Vía Instagram en un ring de boxeo Donde se calzaron unos cañones como panes Especialmente entre Jorge Lorenzo y Joan Zarco Y tengo que decir que lo comprendo perfectamente Porque Joan Zarco, pues nuevamente Como ya sabemos, porque lo hemos criticado en más ocasiones Fue muy desafortunado en sus declaraciones Yo soy partidario de que Especialmente entre pilotos O sea, alguno dirá Pues tú qué haces aquí, pues tú no sé qué Bueno, a ver, esto es lo que yo hago Hablo de la gente, de los pilotos que se dedican a esto Pero no entro a criticar su vida personal Y oye, es que este cabrón tenía esta novia Por decir algo, ¿no? O es que esté la pasta, no sé qué Bueno, yo critico las cosas que hacen en la pista especialmente Y poco más Sin embargo, Joan Zarco Que tiene un pico que no cambia Realmente me recuerda muchas veces al Joan Zarco Del que hablábamos ayer Cuando hablábamos de Nico Terol Por el número 18 O antes de ayer, perdón Y me recuerda mucho a aquel Joan Zarco Desequilibrado mentalmente Que cuando digo desequilibrado Es que hacía cosas sin sentido Porque le pasaba mal las jugadas a la cabeza O sea, no se sentía capaz de ganar Y por eso tenía que hacer otro tipo de artimañas Y sinceramente Ayer volvió a hacer una de esas Que no entiendo O sea, de la situación en la que vienes De la jugada con KTM De que tendrías que estar muy agradecido De que se te ha parecido la Virgen Con el tema de que ahora Ducati Quiera contar contigo Y más después de las declaraciones feas Que hiciste sobre el Ducati Avintia Y te tocó volver a pedir perdón Macho, en un año has tenido que pedir perdón A más de tres equipos Tío, no sigas metiendo esas cagadas Cáete un rato y ya está No sé, cuando vas a decir cosas sin sentido Es mejor callarse Y esto Joan no lo acaba de pillar ¿Qué pasó? Pues muy sencillo Le preguntaron Pero si la intención de lo que él dijo Oye, y Dada tu situación Crees que es parecida en general O que es comparable A la que ha tenido Jorge Lorenzo con Onda Tú con KTM y tal Y a todo esto soltó No Yo Yo A mí no me importa el dinero Como a Jorge Lorenzo ¡Bum! Así ya de primeras ¡Bum! Primer gancho En la cabeza Pero Así ¿Por qué te tienes que meter con el dinero de Jorge Lorenzo? Cuando nadie te ha preguntado nada sobre el dinero ni nada de eso Pero atentos por lo que sigue diciendo Que esto es bueno Dice Yo por ejemplo Necesitaba más el dinero que Jorge Lorenzo Vale, esto es compresible Pero tampoco Bueno, va Dice Porque claro, como vivo en Francia Yo sí que tengo que pagar impuestos No como Jorge Que siempre vive donde no tiene que pagar impuestos O casi no paga impuestos Dice Dice Yo tengo una hipoteca Jorge Lorenzo ya no tiene que estar preocupado de todo esto Pero Y dice Pero como a Jorge Lorenzo Le preocupa más el dinero que a mí Pues él siguió corriendo más tiempo Cuando dices No, perdona Tú corriste un año entero El problema es que te cortaron antes Pero tú ibas a hacer un año No seas O sea Fíjate que irónico Y qué mal has quedado en evidencia Tú solo con tus propias palabras Intentando decir como que Jorge estuvo corriendo toda la temporada Y quería decir que Jorge en realidad se quiso como retirar antes Pero no lo hizo Por ganar más pasta Y acabar el año entero Y yo en cambio no Yo me fui a mitad de temporada No bro Te echaron a mitad de temporada O sea Tú dijiste que te ibas a final de temporada Y ibas a estar el año entero Y entonces dijeron No No El año entero no te lo estás compañero Te estás Hasta aquí Que has dicho que te quieres ir Pues venga Pues lárgate de aquí Pero tú hubieras estado al mismo tiempo Yo flipo con esas cosas Que digas Madre mía Y además ¿Quién te ha metido en este berenjenal? Y bueno En fin La historia es que No acabó ahí No acabó ahí Y entonces Claro Lógicamente Él dijo como que Jorge Lorenzo Si yo no anda por la pasta Y que él no Que a él no le importa la pasta Aunque tiene una hipoteca que pagar Que él no tiene dinero Para comprarse una casa así Y no sé qué En mi cabeza también pasa lo mismo Que dijo Jorge Lorenzo A Jorge Lorenzo Le hicieron una ronda ayer De preguntas por Instagram Y evidentemente La aprovechó muy bien Porque quiso aprovecharla Me parece bien También lo entiendo Te dan en el punto Que dices ¿Por qué me vienes a mí a mal meter? Cuando solo te han preguntado Deportivamente Y evidentemente Jorge le preguntó Hombre Yo no quiero meterme Donde no me aman Pero ya que él lo ha hecho Pues Si llevas 10 años en el mundial Dos campeones Dos campeonatos del mundo De moto 2 Y un año En una fábrica oficial Como KTM Con el apoyo de Red Bull Ganando más de 2 millones de euros Si todavía estás pagando Una hipoteca Igual te tienes que preguntar ¿Por qué? Y ahí sí que dije Bravo Bravo Jorge Bravo Porque por una vez La has dado macho Un poco bocas Pero con toda la razón del mundo La has dado Es verdad O sea Lo primero de todo ¿Por qué te metes en la pasta de los demás? Tú no tienes 5 títulos mundiales Tú no has ganado Ni una sola carrera de MotoGP Como para compararte con Jorge Lorenzo Lo segundo Decir como que Jorge Lorenzo Necesita el dinero Me parece de risa Cuando ganaba 15 millones de euros Por temporada en Ducati Fíjate En dos años Ha ganado más Que todos los pilotos Prácticamente Que no llegan a MotoGP O que no llegan a ganar Un título de MotoGP ¿No? Mejor dicho Y tú macho Llegas Te sueltas eso Encima hablas De que tú estás pagando La hipoteca aquí Para hacerte el ciudadano civil Bueno De oh Yo pago los impuestos En Francia Ojo No eres mejor O sea Que al final También los españoles Te podríamos criticar eso Porque has corrido Bien que corriste En el campeonato de España Y no pagas los impuestos En España Y sin embargo Es el campeonato Que te ha dado Ese empujón al PINCEP O sea Perdón al Mundial Bueno antes a la Red Bull Rookies Cup ¿No? Yo que sé Por decir algo Pero quiero decir con todo esto Que no sé quién se cree La gente que es En internet ya Para meterse con otros Por el tema del dinero Pero que un piloto Lo haga sobre el otro Me parece deplorable Y que encima sea este tío Que viene de esta temporada De dejar en evidencia a KTM De hablar mal de su propia marca Que le pagaba un pastón Para que se esforzaran Que no quiso esforzarse Ni desde el día uno Es de locos tío O sea Pero que le pasa a la gente En la cabeza hermano Es que yo estoy flipando De verdad Son cosas que no Yo no comprendo Sinceramente O sea Porque este comentario Cuando la pregunta no iba por ahí Tú la has sacado por ahí Y vuelves a estar en la polémica Cuando ojo Además en la conversación De esta entrevista Hablaba también De que en Ducati Quería ser un piloto oficial Y que iba a estar seguramente Entre los podiums Y el top 5 Y hostia Pues de momento Los test han empezado Un poco lejos bro O sea que vamos a calmarnos Charmander Que no va a ser tan fácil Conseguir este tipo de cosas Sea como sea Me reí bastante Con la respuesta de Jorge Lorenzo Te voy a decirlo Y es una gran verdad Si de verdad Este tío está pagando Una hipoteca Será una casa De 50 millones de euros Chicos Porque Si después de los títulos mundiales De moto 2 Donde te levantabas fácilmente Más de un millón de pavos Más los dos millones de pavos Que te levantabas en KTM Más lo que fuera En el Yamaha Tectua Ya solo con esos años Madre mía Chico Que Hay muchos pilotos Que no son afortunados En MotoGP Y tienen que pagar Durante muchos años Y la vida no les brilla Estoy de acuerdo Pero tú no eres uno de esos O sea que Si de verdad Todavía tienes que estar pagando Una hipoteca Has hecho una pésima gestión De todo esto Desmesurada Pero bueno Como ya hemos dicho mil veces A mi Joan Zarco Me cae bien Pero me da mucha pena Por todos los movimientos Que hace Creo que son bastante errados Solo hay que ver que Mala relación con su ex manager Tuvo que cortar Mala relación con KTM Mala relación con tanta gente Incluso KTM Disgustada Con que ahora Ya sabéis Que esté corriendo En otro equipo Lo que sea Después de como se ha ido Llega al equipo Al que se va Y llega echando pestes Llega diciendo Que este es un equipo De mierda Que no es un equipo Que está para pelear Por nada en MotoGP Y acaba entrando en el equipo Macho Cierra la boca Y durante esta Por cierto Durante esta entrevista Que leí Joan Zarco Decía que Gracias a él El equipo A20 Era equipo satélite Y no un equipo privado Vamos a calmarnos Antes de nada Probablemente pueda ser así Yo no digo que no Es probable que Uno de los requisitos Es que tuvieran Un piloto puntero Como puede ser Joan Zarco Perfectamente Y Y que eso Pues haya condicionado El conseguirlo o no Pero ya decir Mira gracias a mi Gracias a mi Y todo el esfuerzo De ese equipo Y no sé qué Y todos los años Que iban peleando Y el dinero Que iban poniendo Y consiguiendo patrocinadores Y demás Para conseguir algo más Nah Gracias a mi Porque he dicho que sí Fíjate que ego tiene Una persona que dice Ese tipo de comentarios Decepcionado nuevamente Con Joan Zarco Lo siento Pero bueno Decepcionado Y por último No me quiero olvidar De una de las cosas Más importantes Para mí De lo que pasó ayer Y es que ayer Fue el cumpleaños De Mar Market Ya le felicitamos ayer Por supuesto Y ayer Mar Market Subió un vídeo En el cual Pues salía haciendo motocross Y decía que era Su autorregalo De cumpleaños En el cual Pues bueno Se regalaba Un día de motocross Motocross Es uno de los deportes Del mundo Del motor De la moto Más físicos Más duros físicamente Y todo Tienes que estar muy fuerte Muy en forma Y muy sano Y evidentemente Los hombros Sufren incluso mucho más Que en MotoGP O que en velocidad Porque es todo el rato Aguentando los impactos De los saltos Subiendo Bajando Y el hombro Amortiguando 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 Vamos Que se hizo un videazo En el que Evidentemente Ninguno de nosotros Podemos decidir Si iba rápido o no Si se estaba esforzando o no Si estaba dando mucha caña o no Pero lo que queda muy claro Es que No estamos tan mal Como estamos diciendo Charmander Ya tú sabes Porque Si no no puedes Primero de todo Estarías prohibidísimo Hacer motocross Entonces Yo he llegado a la conclusión Incluso de que a lo mejor Ese vídeo estaba grabado de antes Y pensado antes Cosa que no me extrañaría Aunque no lo creo Pero no me extrañaría Sería otra forma de Bueno Darle su emoción al tema Y aquí además son Auténticos expertos en marketing Y esto es la guerra fría Marketing De espionaje total O sea Ahora suelto un bulo Y ahora todo el mundo cree Que estoy perfecto Y a lo mejor no Así que Vamos a calmarlo Porque no tengo ni idea De por dónde cogerlo Pero si realmente esto Pero si realmente esto es de ayer No podemos estar tan mal Charmander No podemos estar tan mal Porque motocross Lesivo Cansado Agotador Exigente físicamente Y además pues Bueno Daba caña Evidentemente Seguramente Él nos estaría ni esforzando Pero para los mortales Decíamos Oh Vaya salto Oh Vaya derrape Oh Como acelera Un pepino Vamos Que yo creo que Está ya un poco mejor De lo que quiso aparentar Como habíamos dicho Hace poco En los últimos test Todo esto evidentemente Se va a ir recuperando Y lo vamos a ir viendo Si te suscribes al canal Con este botón mágico Que tienes por aquí Se activa la campanita No lo he hecho apuesta Lo juro No sé si ha sonado Pero la campanita mágica Que ha sonado Se activa la campanita Para que te vayan Todas las notificaciones Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Dando más caña Sobre todo si te ves Este videote Que subí ayer por aquí Que estuvo tope flaman De guays Si te mola Sobre todo el tema Del motoblog Y mi moto Y verme a mí en mi moto Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Dando más caña